¡Lindo! ¡Que se vea el trabajo! Bueno, ¿cómo le va, muchachos, muchachas? Muy bien, muy bien. ¿Debía ser con Jess? Ay, sí, la pasé bárbaro. Muy lindo. Estabas hermosa. Bien, gracias, gracias. Me sentí muy cómoda y me divertí mucho. Yo, pues, digo, está la tarde. Porque no tenía nada que hacer. Aparte le dije a las chicas, mira. Había, no sé si contar todo. Había tomado un poquito. Ah, el día de almuerzo. No, y el sábado. La noche anterior. Viernes salí. El sábado salí, tome. Y el domingo también un poquito. Y dije, ay, la cara. Después me acordé que tenía que venir a la tele. Y de tomar, mi amor. Pero viste que te pasa eso. A mí me pasó lo mismo el domingo. Le dije a mi novio, no me hagas tomar. Porque tengo la tele, me lo hizo a propósito. No, pero a las seis tenés que ir. Pero ¿sabes por qué? Porque champán las pone mimosa. Claro. Dije, pero no, no se notó la cara divina. Bueno, a mí también, mi amiga Ana Mitrano me mandó de Mendoza una caja del MAC 4. Ay, qué felicitación. Empecé a enfriar de a uno. Porque viste que, porque si pones todo, es lo que hice todo. Es decir, bueno, ahí te calienta el pico. Entonces dije, vamos a poner de a uno. Pero lo tomé con unas ganas. Cuando vos decís, era como... Un ritual, un ritual. Cuando decís naranjada, que era como terciopelo la garganta. ¿Viste? Sí. Lo disfrutás, ¿viste? Que lo disfrutás de otra manera.